José Luis Farias, director del 3D Wire. Bueno, danos la primicia, se va a cambiar el nombre, cuéntanos. Sí, bueno, toda la gente que está empezando a venir ya a la sede, tanto al Palacio Quintana R. como al Zuluaga, lo está viendo ya, porque hemos dejado unas cuantas pistas bastante patentes de cómo se va a llamar el nuevo evento, que al final es una continuación. O sea, el próximo año será la edición número 12, pero de Weird, que es como lo hemos llamado, lo hemos rebautizado, una palabra inglesa que nos gusta mucho porque es extraño, bizarro, distinto, diferente, porque es un poco lo que se ha convertido 3D Wire en todos estos años. También nos quitamos la coletilla de 3D, porque suponía también un poco de conflicto cuando le explicabas a la gente que no solamente era un evento de 3D, sino también tenía cabida el 2D, el stop mode, y casi todas las técnicas de animación, aparte de los videojuegos. Entonces, bueno, ha sido una decisión también que creemos, ya lo íbamos avanzando en la edición anterior, pues que estamos en proceso de cambio, hay que evolucionar, y qué mejor forma de llamarnos distintos, ¿no? Va a ser la misma gente la que va a estar, el mismo espíritu se va a mantener, pero sí que queremos ir incorporando poco a poco otras artes, otras industrias, como es la del cómic, los juegos de mesa, y otras muchas más cosas que iremos avanzando. Para dar cabida al mundo friki este, y reivindicar el mundo friki de la animación, los videojuegos, New Media, ¿no? Totalmente. Yo, de hecho, tengo un poco de trauma, porque hace unos años, los freaks, o los raros, tenemos nuestro propio feudo, pero desde que Marvel ha empezado a hacer películas, y todo el mundo conoce a todos los superhéroes, era algo que era un poco nuestro, ¿no? Igual que los juegos de rol, o los juegos de mesa. Se ha convertido, yo creo que ha pasado de ese nicho friki a ser cultura pop, directamente. Está muy aceptado ya, es algo como muy común, sale en las películas, sale... O sea, mis padres juegan a juegos de mesa, o sea, quiero decir, es algo que está como muy establecido en la sociedad ya. Entonces, bueno, sí, ese weird también quiere hacer un guiño a toda esta gran familia, ¿no? De los videojuegos, la animación y otros mundos. Bueno, uno de esos otros mundos es el mundo del cómic, y de los juegos de mesa. Lo del cómic, como que se entiende más. Explicadme, por favor, lo del juego de mesa, porque yo lo asocio al ping-pong. Entonces, me imagino que tendrá que ver mucho más con el futuro que con los juegos de mesa tradicionales, ¿no? Los juegos de mesa, realmente nos estamos refiriendo, sobre todo, a juegos de estrategia, a juegos que se utilizan fichas, y que se puso en una mesa, lógicamente, pero estamos más, por ejemplo, Hero Quest, que hay muchos que nos hemos criado con ello, donde tenías que ir por una mazmorra, pues, matando bichos y haciendo cosas. Pero ha habido un cambio, un cambio generacional también, donde juegos, por ejemplo, como Catán, que es muy conocido, u otros, se están cumpliendo en populares. Y a raíz de esto, cada vez están saliendo más temáticas distintas de los juegos. Y lo bueno es que la gente que ha diseñado esos juegos de mesa vienen muchas veces del mundo de los videojuegos, porque hay que diseñar cómo es ese juego. Al final, un juego de mesa no deja de ser un videojuego pero analógico, donde tienes unas reglas, tienes unos personajes, tienes que hacer ciertas misiones, ¿vale? Entonces, ese mundo de los videojuegos está muy integrado en los juegos de mesa. Pero, a su vez, también el mundo de la animación y la ilustración, porque para crear esos mundos fantásticos, o no, o esas estéticas, esos ambientes, hace falta gente de ilustración que crea todo eso. Entonces, es verdad que está habiendo mucho flujo del mundo de la animación hacia el mundo de los juegos de mesa. Entonces, es una sinergia muy curiosa que también está pasando con el mundo del cómic y en los juegos de mesa como que se están juntando muchas patas distintas. ¿Cómo es ese futuro? Y, bueno, ¿qué ejemplos vamos a tener en esta edición? Aquí, por ejemplo, este año, en la parte del showroom, donde pueden hacer todos los segovianes y todas las segovianas, hemos querido también hacer como un simulacro de cómo sería un estudio de animación o un estudio de videojuegos de aquí a 5 o 10 años, donde ya no vamos a estar tocando teclados, vamos a estar en el mundo virtual con distintas herramientas, haciendo algo que suena bastante friki, también bastante weird, que es esculpir o pintar con el espacio 3D. Entonces, tú te pones unas gafas, tienes unos mandos y ahí empiezas a trazar. Lo que pasa es que en vez de pintar, como pintamos en un papel, estamos pintando en un volumen. Entonces, podemos crear elementos en 3D y esos elementos en 3D también los podemos animar dentro. Entonces, digamos que el estudio del futuro no va a tener ordenadores como los conocemos, sino que va a estar toda la gente que hace los diseños y si le hace la animación, van a estar con estas gafas de realidad virtual, pero también vamos a utilizar herramientas como la captura de movimiento, que al final lo que es es un traje que te pones, donde tú te mueves y ese movimiento se traspasa directamente al ordenador. Entonces, tú que estás actuando, todo ese movimiento lo vas a tener en el ordenador y lo vas a aplicar a un personaje. Que esto ya, gracias a grandes películas como el Seen los Anillos, nos hemos acostumbrado a ver a Gollum, pero sabemos que no es Gollum, que es un señor que tenía un traje con bolitas que le capturaba en el movimiento y que él interpretaba. Eso ha ido evolucionando hasta encontrarnos un montonazo de ejemplos. Por ejemplo, en una película de las más taquillas del mundo está ahora, que ha sido la de Los Vengadores, el 90% de lo que vemos en la pantalla es animación y se ha hecho muchas con captura de movimiento del cuerpo. Entonces, los actores eran actores, pero lo que veías en la pantalla era como un maquillaje digital, pues la masa, lógicamente, no existe. Pero luego el siguiente paso también es la captura facial. O sea, no solamente aprovechar los movimientos de un actor o de una actriz, sino también sus expresiones faciales. Entonces, vamos a tener una captura de movimiento facial donde se ve claramente como tú haces un gesto o hablas, y todo eso lo estás viendo a tiempo real en un personaje que tienes al lado. Eso mezclado con las tecnologías de los videojuegos aplicadas a la animación, lo que se llaman los motores de juego. Tú cuando estás jugando con el Assassin's Creed o con estos grandes videojuegos, estás viendo una calidad de imagen increíble, pero que la estás generando a tiempo real. O sea, no hay un proceso de acabar la imagen y luego renderizarla, que es lo que se está haciendo hasta ahora. Entonces, el mundo de los videojuegos que a veces está tomando más el mundo de la animación y se están entremezclando. Y eso es por donde vamos y lo que queremos mostrar también. 3DWide es muy amplio. Si me pudieras sucientemente destacar qué es lo más interesante, tanto para el sector, los profesionales, que sé que vienen muchos y de todas partes del mundo, como a los segovianos de distintas edades, desde niños hasta gente más mayor. Hombre, nosotros ya tenemos experiencia de hacer eventos en Segovia, venimos hace tiempo con Contraplano, este festival de cortos que tuvimos aquí. Y sabemos que al final un evento, aunque lo orientes al mundo profesional y venga gente de fuera, si no cae en la ciudad, no tiene sentido y no tiene supervivencia. Por eso, enseguida que empezamos con 3DWide, estuvimos generando el 3DWideFest, que es la parte de festival, donde este año la verdad estamos muy contentos porque hemos visto un gran aumento de la afluencia de público. Se han estado proyectando en distintos sitios, pero las principales en el Centro Cultural de la Cárcel, en la Sala Julio Mitchell. Y la verdad es que hemos tenido llenazo. Ha habido gente que se ha quedado fuera, lo sentimos por ellos y por ellas, pero eso significa que la animación ha calado en la ciudad. Entonces, eso para la gente que se quiera pasar de la ciudad, pues es el domingo sobre todo que se pone el palmarés, que son los mejores cortos que han premiado el jurado y el público, es muy interesante, pero también la parte de showroom. Que el showroom al final es un sitio donde hay pequeños stands, donde vienen distintas empresas de videojuegos y de animación a enseñar lo que están haciendo. Entonces, aquí van a poder probar videojuegos que todavía no han salido al mercado. Y la gente que está aquí viene precisamente a que se prueben esos juegos y a que la gente que juega le dé un poco de retroalimentación de si te gusta, si no te gusta. Entonces, es muy divertido porque estás cara a cara con el creador y puedes ver cómo evoluciona el juego, puedes echar partidas. Entonces, está muy divertido y la verdad es que es complicado acceder a este tipo de tecnología muchas veces porque hay muchos videojuegos, pero tenemos toda la parte de realidad virtual donde de hecho va a haber un concurso para hacer pintura virtual en el entorno de VR que va a ser muy divertido. Entonces, bueno, hay un montón de actividades de cara a la ciudadanía y de cara a los profesionales sobre todo es un punto de encuentro. Aquí la gente, ayer justo tuve una llamada de una productora de Valencia que decía en plan si es que al final lo que estamos haciendo para quedar y para hacer negocios en vez de yo ir a Madrid quedamos en Segovia, quedamos en el 3D Wire. Entonces, esa frase de quedamos en el 3D Wire se ha convertido en algo muy importante para nosotros y da un poco el tamaño y la dimensión del evento. Eso te iba a preguntar. Habéis puesto en este mundo a Segovia en el mapa. ¿Cómo lo ubicaríais dentro de los festivales ya a nivel europeo o internacional? ¿Qué expectativas hay en esta edición? Pues a ver, uno no va a decir que el evento es el mejor del mundo pues porque somos muy críticos además por lo que hacemos pero lo que sí que es cierto es que es muy distinto y hemos llegado a un público muy especial que es muy fiel y que repite año tras año. Y el Vaco Oreja funciona muchísimo pero no a nivel nacional sino a nivel internacional. De hecho ya cada año nos toca incluso decir que no a mucha gente. O sea, gente que ha venido nos recomienda a alguien ese nos recomienda a otra persona pero los que han recomendado al principio también quieren seguir viniendo. Entonces es como cada vez la familia va creciendo. Entonces yo creo que hemos encontrado un equilibrio muy bueno entre negocio y arte y hemos encontrado como nuestro sitio en el mundo. La proyección pues la verdad es que no sabemos porque cuando empezamos nosotros tampoco teníamos ni idea por dónde iba a ir pero desde luego creemos que es un evento que tiene que tener un tamaño apropiado no tiene por qué masificarse porque la gente viene aquí también a tener un momento de relax haciendo negocios pero pasándoselo bien y pudiendo hacer pues esas relaciones personales porque en un largometraje de animación o en una serie o en un videojuego los equipos que trabajan juntos están 4 o 5 años entonces siempre decimos que la parte personal es tan importante como la profesional lo tienes que llevar bien. Muchas veces es más largo que muchos matrimonios entonces es importante. Ya por último un mensaje que quieras lanzar a nuestros internautas. Hombre, sobre todo que busquen por internet todo el mundo de la animación y si quieren aprender que eso es una ventaja que se tiene ahora está todo ahí está todo en internet nosotros cuando empezamos ya hace 15 años fuimos autodidactas nos tocó aprender animación y videojuegos como el que hice solo viendo películas preguntando a gente que estaba en el sector pero ahora mismo está todo ahí hay muy buenas escuelas también pero hay muchísimo contenido en internet y muchas obras maestras que también se suben y se cuelgan en internet pues para que la gente las disfrute entonces no dejen de buscar. Muchas gracias José Luis Farias y larga vida WIRD Larga vida WIRD a ver cómo lo pronunciamos ¡Gracias!